Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillo Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos Quizás añoré mi muerte, cosa sencilla mi casa Algún sueño no cuajado, mermosa y dulce nostalgia Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara de campo, matear un día ha llovido Oír en el patio anciano el coyullal de changuito Y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos Cuando inauguren mi muerte no llores mi noche negra Sembrame en el pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Segunda nomás Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquello que en mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en el camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nido Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor la vida Y sé que me anda buscando ojalá si un día me pilla Me hallé en machau y cantando pa' que se muera de envidia Cuando inauguren mi muerte no llores de mi noche negra Sembrame en el pago y luego tápame con chacareras Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra En el pago y luego tápame con chacareras La muerte vive celosa de mi amada flor la vida